¿Por aquí? Ah, sí señores, hemos llegado a Punta Hermosa, ¿por qué me han dicho que aquí vive una mujer súper talentosa, empresaria, mamá a todo dar? ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme, por favor. ¡Buenas! ¡Buenas, Matriz! ¡Alfajores Barueros! ¡Pase! Mati Portocarrero, por favor, ya era hora de que nos sentías a tu casa acá en el balneario de Punta Hermosa. Cuéntanos, ¿por qué te viniste acá? ¿Cómo los debo querer, Jimé? ¿Cómo los debo querer a Choca y a Nathalie para hacerlos entrar a mi casa? Porque, por favor, no dejo de que entre nadie. Escúchame, es súper acogedora desde ya. Quiero saber todos los rinconcitos, pero primero, ¿cómo es que decidiste muerte acá, Punta Hermosa? Mira, la verdad es que veníamos veraneando acá con mi familia, ¿no? Siempre, pero regresaba a Lima. Y la pandemia me encontró aquí, me quedé aquí y me enamoré el invierno acá y de la tranquilidad y ya no puedo volver a Lima. ¿Con qué vives, Pati, pasas a ver, no? Bueno, acá vivo con Fabricio, mi novio, con Milan, mi hermano y mi otro hermano. Esto es impresionante, señores. ¿Qué tenemos acá? Tremenda piscina. ¿Para qué mar? Voy a explicar. Nosotros somos cinco hermanos. Esto se compró antes la pandemia. Nosotros somos cinco hermanos, ¿ya? Cada hermano mide más o menos un metro ochenta. Ok, pero este tú te ahogas, ya. Ya, perfecto, pues. Entonces yo le dije a mi hermana, Ceci, por favor, consígueme una piscina. ¿De qué tamaño? Me dijo, grande. Cuando me llaman ese pati, consigue una grande. ¿Pero qué tan grande quieres? Grande, Ceci. Grande, grande. Pero dime, ¿por qué tan? Caramba, Ceci, te digo que grande. Y llegué y me encuentro con él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú me dijiste grande, me dice, tú me dijiste grande. Dios mío, ¿cuánto tiempo te demoró de poner todo esto? No, lo que más demora es la tanqueada. Hay que traer dos tanques cisternas para... Yo la voy a limpiecita, acá nada de pichina, nada... No, nada de pichina. Siento que este es tu lado favorito de tu casa, ¿no? Sí. Sí, porque una de las cosas que más me gustaban a mí de cuando era pequeña eran las sobremesas. Entonces, como te he explicado, mi familia es grande. Entonces, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? O sea, ya, ok, siéntese. Uno, dos, te pásame la sal, pásame la sal, claro, ¿no? Creo que todo es como bien, como decoradito, ¿no? ¿Ah, sí? Esto de, ¿cómo se llama este material? No sé. Este material se llama, este, como cuando tu pelo te haces la iluminación y te queda paja. Pero todo es diseñado por ti, digamos así. ¿Y te gusta? Me gusta mi casa, me gusta estar en mi casa. Te gusta. Me gusta mucho estar en mi casa. Es muy casera. Soy muy casera, soy muy familiera. ¿Cómo va ese corazón? Yo sé que ya está todo establecido. Aló, ahí está. Ah, era la mascarilla, era la mascarilla. Las dificultades de la vida. Buenas tardes para toda la gente que quiere un show. Hoy, hoy, sábado, acá tenemos el show. Así me tengo que recusar, hermano. Pero no te me escapes la pregunta del amor, por favor. Por eso, Isabel. Por esto. Este pequeño detalle, pequeño gran detalle, ¿no? ¿Cómo así nació este amor que hoy vemos que traspasa a los poros de Patricia Porto Carreño? Yo no pensé que me enamorara, la verdad. Yo, si tú revisas entrevistas de hace cuatro o cinco años mías, yo digo claramente que yo estoy feliz sola. Y que mi único novio se llama Ned y se ve en Netflix. ¿Para qué hable? ¿Pero cómo así nació esto? A Fabricio yo lo conozco hace ya más de 15 años. La primera vez que lo vi, porque es papá de una ex alumna mía. Ya. Pero él estaba en ese momento, este, casado. Y luego ya se separó todo. Y después de muchos años me lo vuelvo a encontrar, ¿dónde? En el reencuentro en mi colegio. ¿Era de tu promoción? ¿Puedes creer? No, tampoco, tampoco. No era de mi promoción, es mayor. Ah, ya. Porque esas emociones... Él es mayor, él es mayor. Por favor, Patricia, ya, por favor. ¿Cuánto tiempo van juntos? Ya vamos dos años y un poquito más. ¿Tú crees en el matrimonio o dices que son cosas así, que no importan esta vida? ¿Para qué hablo? Si yo le digo una cosa y después de eso te digo, no, yo le digo de matrimonio y yo le digo de blanco. Claro, claro. Bueno, de blanco. De blanco. De marfil, de marfil. Este color. Este color. Este color. Tan, tan, tan. Lo hermoso es que, este, él ha abrazado y aceptado a mi hijo y yo a sus hijas, que ya son grandes. Y entonces hay como mucho, mucho cariño que rebota por todos lados. Estamos entrando al espacio multitask. ¿Podemos decir así? Así. ¿Dónde estamos, Pati, por favor? En este lugar, este es sala, clase homeschool, sala donde Milan juega sus videojuegos y sala de cine, transmisiones en vivo, transmisiones en el Instagram y también este sitio de creación. Bienvenido al curso Impro Online. Un cambio de vida. La técnica que vas a conocer a lo largo de nuestros encuentros es una herramienta poderosísima para la vida. Sí, porque a veces se necesita un poquito, a veces como, shh, sí, la de eso, ¿no? Tranquilidad. Tranquilidad para poder, este, idear alguno de estas, este, de mis amigas. A ver, van justamente las pelucas de los personajes que hace. Bueno, estos sonidos van saliendo en mi cabeza. Yo no sé si soy una persona sana. Ya estoy cuestionándome, porque digo, o sea, no tendré esquizofrenia, no tendré de repente personalidad múltiple. Entonces, este, por ejemplo, es este somarato del arroyo, que esto va súper arriba. Claro, claro. Viene con las flores y con las flores arriba. Luego, este, este... De la rockera. Este de la rockera, es Alicia Lux, ¿verdad? Que ha visitado a nuestros compañeros conductores, ¿no? Alicia Lux, ¿verdad? Claro. ¿En quién te inspiras para ser este personaje? La verdad que me inspiro en mí, güey. ¿En serio? Ay, todas tienen algo de mí, o de mi madre, o de mi hermana, ¿no? Claro. Esta, por ejemplo, este es un nuevo personaje que está saliendo ahorita para los shows. Ya. Este se llama Esthercita Lava. ¡Con Esthercita Lava! Es una criolla que ha vivido durante muchos años en Patterson. Ya. Ha vuelto al Perú y se encuentra con su familia, pero no les entienden nada, porque todos los chibuelos ahora hablan que el Switch, el Twitch, el Twitch, el Instagram, todas esas cosas. No entienden nada, así que va a ser tutorial. Entonces, ella se dedica a explicar, este, como para brutos, ¿no? La tecnología. Digamos que este es espacio también de creación, ¿no es cierto? Este es mi espacio, sí, de creación, a veces para algunas transmisiones digitales, pero, de hecho, que cuando hay un show más grande, me voy al estudio. Tú tienes un estudio de tu productora, ¿no? Fui al estudio de La Porto, ¿no?, en colaboración con algunos amigos y ahí hago las transmisiones ya más grandes, con pantallas, con pantallas LED o con cromas grandes, ¿no? La Porto Producciones tiene los mejores equipos para que tu evento corporativo virtual sea un éxito. Llévale a tus colaboradores la magia de la experiencia digital. Oye, mira qué bonito, mira qué bonito. ¿Cómo nació La Porto? ¿Hace cuánto tiempo está? ¿Y cómo estás surgiendo, no?, en estos meses de pandemia. Lo más loco es que La Porto la creó una semana antes de que declararan pandemia. Me acuerdo, sí. Entonces, para mí fue como un show de decir, ¿y ahora qué hago, no?, ¿qué voy a hacer? Y creo, si no me equivoco, he sido la primera en hacer un show virtual. A los 15 días de encerrados, me contrataron para mi primer show virtual. Y como la impo a mí me enseñó a decir sí, dije sí, pues. Ahora, ¿te gustan los colores fuertes también, no?, pasteles, como que... Es muy pati, ¿no?, es muy clown también. Sí, pero ¿sabes qué? Yo también, analizando esto que dices, me gusta porque me está fuerte, por allá más suave. Claro, claro. Y es que yo soy así, soy muchas... Personalidades. Personalidades, muchas formas. No sé, creo que quizás refleja un poco de lo que soy también. La Porto también, ¿dónde podemos encontrarla, por favor? Porque hay gente que quiera hacer un eventito para su empresa, sí. Sí, ahí, bueno, nos encuentran en las redes, en LinkedIn y en este... Mira, en LinkedIn. ¡Ah, está acá! ¡Otra vez! En LinkedIn y en Instagram, como La Porto Producciones. Y también nos pueden escribir a produccioneslaporto.com Esta es la parte donde, bueno, el lugar donde Milan juega, pues, ¿no? Bien, siéntate, siéntate. Jala de acá. Agarra. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Tarararán! ¡Todo bien pensado! ¡Ay, claro! Y acá también tienen sus noches de Netflix, ¿así? Sí. Sí, nos gusta bastante Netflix o pegarnos con serios, ¿no? Quiero ver cada detalle, ¿no? Para esto los muebles son, como les dije, muy vintage. Tú los trajiste, los mandaste a hacer, son tuyos de hace tiempo. Los sigo escogiendo. Algunos son míos hace tiempo, los sigo escogiendo. Como no encuentro dónde poner cosas. Claro, claro. Quiero saber este cuadrito particular. Bueno, Milan me preguntó cómo era su familia. Entonces, no sé, con que yo era, bueno, tu papá y yo estamos separados. Pero tú tienes a tus tíos y también está Fabricio. Entonces, le hice acá, él al medio, ¿no? Acá está una foto con su papá y una foto conmigo. Arriba con Fabricio, lo que somos una familia, sus primos hermanos. Y entendió más o menos cómo era, estaba conformada esta linda familia. Sí, un poco así. Ahora sí vamos a la intimidad de Patricia Portocarrero. El cuarto, señores. Yo dije, ¿dónde está Patricia? Se fue de la nada. Yo estaba siguiéndole y, pucha, no entiendo. Mírala, ve. Mírala, ve. Patricia y Milan, podemos conocer a tu hermosura. También. No sé, puede ver, ¿no? ¿Qué, no? Tus aposentos. Mis aposentos. Ay, ya. Tengo una puerta que comunica, que comunica. Este es mi cuarto. Recién salidito de estudiar. Ah, Milan. Sí. Sí, es que estamos haciendo ahora homeschool. ¿Qué tal esa temática? Bien, bien. Es difícil, ¿no? Pero tiene una tutora que viene acá, con todos los protocolos, y la tutora le hace la clase acá. Queremos saber cómo duerme, Paty. ¿Cuál es tu lado? Yo duermo así. ¿Rea, no te mueves ni un centímetro en la bruna? No, duermo... Tengo opiniones encontradas, ¿no? Ya, ¿verdad? Pero yo digo que duermo muy pegadita a este lado. Cuando yo duermo contigo, ¿yo te empujo? La verdad, siempre he dormido en el piso. ¡No! ¡No, amor! Ya le empujas tanto que se cae al piso. Se pasa esto. Y mira cómo me vas a quedar. Es verdad, es verdad. Ya te pelaste, ya te pelaste. ¿Roncas o no roncas, Paty? No, no es una dama. Una dama. Sonidos raros, ¿no? Peditos, mamá. Chequear acá qué hay en cada comodita. Las cosas hechas de cerámica son mías. A ver, por ejemplo. Esta cosita se mamó. Es una cosita que se mamó. ¿Qué es eso? ¿Se mamó? ¿Se mamó? ¿Es algo nuevo que estamos usando los niños? ¿Qué es? ¿Cómo que se malogró? Ah, ok. Esto es algo. Es algo, simplemente algo. No sé qué es. Pero por amor. Hecho por amor. Para querer también ir por el lado artístico. ¿Te acuerdas que hablamos que tendríamos que portarnos súper bien, súper bien para las cámaras de televisión? ¿No? Y bueno, es súper desenvuelto. Tú le has enseñado que el tema de la televisión es por lo que tú vives también, ¿no es cierto? Sí, él entiende. Él tiene la televisión. Aunque la vez pasada me dijo algo que me dejó pensando en Mila. Me dijo que él no sabía cuando yo estaba triste. Y le dije, pero ¿por qué no? Había pasado algo entre nosotros. Dice, porque tú cuando lloras no es verdad. Quiero igual, ahora que Mila me abrió los cajones, ¿qué hay por aquí, Pati? No sé, ¿hay algo ordenado? Te maleas, Gemena, te maleas. Quiero saber, ¿la faja de Rebeca escribe? La verdadera faja. Pero acá hay unos cuadros bellos que quiero saber de quiénes se tratan. A ver. Este de acá, este es mi mamita. Siempre presente. Sí, siempre presente mi mamá y mi papá. Dicen que me parezca mi mamá. De acá, bien organizada. ¿Tú qué tienes más o menos? Cuéntame. Acá está lo que estoy leyendo ahorita. Ya, a ver. Crea y la. Este es el que me acaba de comprar para... Tú vales... Tu hijo... Hijo, tú vales mucho. Claves para mejorar su decisivo de tu estima. No tiene que estar pensada... Claro, siempre presente las cosas. Y Facebook, aplicaciones. Importante. Para la empresa, pues. Importante para el día de hoy. Ahora, quiero ver el lugar de Mila, por favor. ¿Podemos entrar? Sí. Ahí está. Ahí vaya calma. ¿Dónde duerme en Mila? Falta, pues. Ya. Este es un... Mira aquí me está dedicando. Ah, aquí es un gatito también. Yo no lo he ido. Yo no estaba destacando. Porque acá dormíamos... Yo dormía con Mila. Ya. Luego construimos el cuarto allá. Y te dije, miren, acá tienes tu casa. Pero este modelo estaba en San Borja. Y te voy a traer donde dormíamos en San Borja. Y yo diría, ahí tenías tu casa. Ya. ¿Dónde quería dormir? ¿Acá o acá? Me dijo. En ninguno de los dos me dijo. Acá. Pero luego dice mi hija que me parece válido. Y dije, voy a sacar todo. No, me dice. Porque ahorita van a empezar los amigos. Que pase la pandemia, ¿no? En dos, tres añitos los amigos. Me quedo a mí en la casa. Mira. Es verdad. Que acá tiene para sus amigos. Un, dos, tres, cuatro. Es verdad. Es verdad. Bueno, la verdad que muy linda tu casa. Acogedora. Lindo tu hijito. Vamos a ver qué le va a dar el destino. Porque veo esa vena ahí artística. Tiene, ¿no? Tiene su cosita. Si le gusta, le gusta. Seguro te hace. Seguro te hace. Está bien. En todo caso, que ya comience a facturar. Por favor. Bueno, yo quiero que me enseñe, por favor, este barrio. El balneario. ¿Podemos ahí caminar un poquito? ¿Pero por qué no vamos en bicicleta? Ah. En bicicleta. Ya. Está bien, pero es seguro, ¿no? ¿No? No, para mí, esta. Pero para ti, la de Milan, pues. Ah, bueno. Te sigo yo, ¿podemos? Ya, voy a poner mi mascarilla. Vamos. Qué bueno, dime. Ya estamos listos para dar una vueltecita. Vamos.